La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y ha dejado lo que para Dios vale más que todo al corazón contrito y humillado dice el Salmo 51 no despreciarás todo Dios corazón contrito y humillado el corazón del cristiano que camina como dijo Pablo con temor y temblor con temor y temblor en todo lo que hace está presente el Señor en todo lo que dice está presente el Señor en todo lo que siente está presente el Señor en todo lo que piensa está presente el Señor está o no está David dijo estás interpuesto en todos mis caminos el Señor no se conforma con que obedezca ciertas o cuales reglas no es algo mayor el primer amor el primer amor has dejado tu primer amor cuantos cristianos que han resbalado por ese rumbo no se han ido por otra parte pero ahí están en eso han resbalado Pablo lo confirma y dice si yo tuviera lenguas humanas angélicas que hubiera fe que hubiera dones traspasarse los montes que hubiera mi hacienda para dar de comer a los pobres aún mi cuerpo eso está feo para ser quemado pensar que ha habido quienes los han quemado y hay quienes han creído que los han quemado por el Señor y resulta que no les valió ahí está escrito ahí está escrito la inspiración en Pablo por el Espíritu Santo todo eso puede tener todo puede tener si bien que la escritura se parece a la que acabo de citar al principio yo conozco tus obras tu paciencia tu trabajo que tú no puedes sufrir los malos han probado los que se dicen ser apóstoles los ha salido mentirosos has trabajado por mi nombre no has desmayado todo lo has hecho bien esa escritura se parece a la que estoy citando del capítulo 13 de Corintios puede hacer todo está feo está feo porque es que yo cumplí con esto yo cumplí aquí cumplí ya estoy haciendo esto y se descuida y se descuida como conozco cristianos ministros cristianos les llego a decir que ya dejaron su primer amor se van a enojar conmigo feo se van a enojar ministros de mi color y de otras razas si le digo abiertamente tú dejaste tu primer amor ¿por qué me dices así? yo hago yo tengo yo soy yo puedo visto mira los dones pueden tener los dones pueden tener el don de sanidad el don de posición de manos he desplaticado experiencias que yo mismo he vivido en el transcurso de mi vida de quienes han hecho portentos milagros hacen maravillas y andan mal he platicado de ese pastor aquí en el norte de California andaba conmigo yo era el obispo y lo cargaba porque andaba haciendo campaña lloraba por los enfermos y sanaban yo lo miraba en una de las vueltas que dimos de regreso yo estaba en mi casa aquí ahí en Boronda me llamó una mujer me dijo usted el señor Valverde sus órdenes ¿sabe qué? dijo si usted no arregla a fulano él y usted dijo los vamos a mandar a la penitenciaría pues señora pues yo ¿qué le hice? y ella me empezó me empezó a decir era un pastor oraba por los enfermos fíjense esa no me la platicaron yo la vi es como esas otras otras más y sanaban los enfermos como la vendía ahí ahí viene fulano tiene don de sanidad todos los años de mi vida fulano tiene don de sanidad va a venir ahí viene todo el gentío al don de sanidad se encandilan que curioso el señor dijo y estas señales seguirán a los que creyeran y señaló las sanidades seguirán a los que creyeran pero ahorita el cristianismo sigue las señales no las señales a los cristianos y los ministros mentirosos pues sacan sacan provecho ¿cuántos cuantos andaban quitando la vida y se decepcionaron cienes con las taposas cochinadas a este a uno de los predicadores famosos un montón de gente miles de excepcionadas porque habían puesto los ojos el señor evangelista evangelistos no evangelistas no evangelistos son bien listos y el señor dijo que van a venir ese día está advertido están advertidos diciendo señor en tu nombre ¿qué? suéltela en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos esto en tu nombre hicimos aquello y que le voy a decir ay que chulada porque usaron mi nombre ¿qué fue? apartados de mí obradores de maldad nos conozco pero todavía eso es el colmo ya pero miren también donde está esta sentencia muy horrible y no tengo que leérsela porque estoy hablando con gente que supone que conoce la Biblia como dice señor ¿cuándo te vimos en el hospital? ¿cuándo te vimos enfermo? ¿cuándo te vimos sin comer? sin comer tuve hambre no me diste de comer tuve sed no me diste de beber enfermo no visitaste eso no se parece a estos cochinos no está más pasadero es el cristiano que no le importa el dolor de otros vive tranquilo tranquilo él y ella él y ella los dos tienen lo necesario tranquilo ¿qué otro le duele? que le duele él está tranquilo dice que el señor le va a decir tuve hambre no me diste de comer tuve sed no me diste de beber enfermo no me visitaste cuando te vimos me pueden decir que le dijo en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos a mi no lo hiciste y lo hice apartados de mi malditos está feo está más fácil caminar en el alambre que caminar en el camino del señor son muchos los que piensan que la tienen hecha no pues yo ahí voy con el hermano Efraín no pues yo voy acá yo voy allá oh si yo ya me boticé así y qué y qué cómo andamos caminando resbaladeros para todos lados no estoy mencionando varios por cuáles andas resbalándote tú aparte el más pesado de todos los ataques de la carne los ataques en la carne del cristiano que no sea baratos por dónde les va a llegar la lumbre miren lo que acaba de pasar el que se mató y mató a sus hijos y a la mujer no era un hermano cualquiera descuidado no era un impío era un cristiano sabía qué pasó carne asesina yo he pensado mucho en esto no es no es nuevo para mí pensar en ello pero me ha hecho pensar otra vez porque antes ya he visto que alguien lo que nunca pensaba que le fuera a suceder a alguien le sucede y aquel a quien le sucedió piensa pensaba que nunca le podía pasar confíate hay un montón de cristianos tranquilinos no se llaman tranquilinos pero viven muy tranquilos yo sirvo a Dios yo camino con Dios la carne es traicionera diame o le tienes miedo traicionera y el otro está listo págale la mano la expresión que da que anda como león rugiente no es un dichito poético no es una fiera asesina y si no nos libra Dios si no nos libra Dios nadie nos va a librar nada ni nadie óigalo bien y si tú eres de los confiados entrale y atenta a las consecuencias a ver qué va a pasar qué sigue aquí mismo cristianos que yo no pensaba que les iba a pasar lo que lo que les ha pasado esto no lo he hablado en público delante de la gente porque está muy pesado muy pesado las inmundicias de nuestra carne ahí las traes tú las tuyas y yo las mías ah yo no yo no confíale confíate y el diablo no juega con guante con guante de de niño con guante de seda y se tira a matar como los boxeadores que quiebran las reglas y pegan donde no deben de pegar chueco al diablo no le importa se tira a a matar no nomás a naquearlo no a matarlo mientras pueda hablar voy a gritar verdades y los que son de Dios van a oír para prevenirse porque eso me ha llamado Dios y son miles los que se han disgustado conmigo porque he hablado precisamente de estas cosas cosas que nadie se mete porque tienen temor hay quienes tienen temor de meterte porque quedan mal porque se van a hacer enojar a la gente un montón de pastores un montón de diferentes razas que no se meten porque tienen miedo de quedar mal se van por encimita todos los bonitos los suaves mensajes muy floridos para meterse como dijo me acuerdo una vez eso fue en ahí en Campton tenemos un culto de una casa y cuando salimos me dijo ay hermano Valverde dijo que se mete hasta la cocina me dijo en la casa de Dios no nomás me voy a meter a la cocina me voy a meter hasta el excusado a limpiarlo amén porque para ahí está la palabra de Dios y para los que quieran los que no nomás no pero ahí está las inmundicias de la carne traicionera a la carne no sabes por dónde va a brincar no sabes ni por dónde le va a brincar no sé nomás a mí me he pasado o también a ti cuando menos acuerdan no sabes ni por dónde brincó que tengo que traigo pues que la carne la carne agarrar de la mano del otro si no nos agarramos de la mano del Señor entre la carne y el diablo nos hacen chorizo por eso dice si no fuera pues el Señor vivos vivos nos había tragado hombres y mujeres jóvenes y mayores solteros y casados miembros y ministros no me importa qué raza qué color está escrito que no hay justo ni a un uno y es el pecado del cristianismo en estos lugares del mundo puros santificados según sus medidas puros que saben qué muchos de los que han hecho cosas tremendas bajezas un hermano los jóvenes necesitan mucho nuestra oración pues también los jóvenes y también los viejos todos necesitamos la ayuda de Dios porque todos vivimos en la carne Pablo dijo aunque andamos estamos en la carne no militamos según la carne ¿por qué? porque tenemos un poder especial para pelear fíjense lo que dije para pelear no digo para ganarla aquí no para pelearla por eso Pablo dijo he peleado la buena batalla he peleado he peleado he peleado yo tengo 54 años peleando y no voy a dejar de pelearle porque no le tengo confianza a mi carne porque se resbala por aquí y si no se resbala por allá o se resbala por acá no falta por donde y cuántos no se han resbalado por la carne pues si se han resbalado por el lado de la chifladura se creen es otra que está muy fácil se creen algunos mentecatos que ni componen nada ministríos que no llegan ni a la esquina pero si se creen la gran cosa que repugnante espíritu ese Dios aborrece la jactancia Dios aborrece la jactancia y eso es tan fácil la jactancia creerse que es creerse que puede creerse por eso que hay entre nosotros tantos que critican y enjuician y apuntan ¿por qué? porque el que critica enjuicia y apunta y juzga ¿por qué lo hace? porque se cree mejor hombre porque el que no se cree mejor dice pobrecito mi hermano ayúdame mi señor no están aquí caminando en un alambrito y tiene que ir cuidando el que va en el alambre yo me empecé a mirar el paisaje mira que bonitos puestas de sol mira las vacas que andan ahí abajo en el zacate no y que mirando el alambre y los ojos puestos para guardar su equilibrio que curioso nosotros nos detenemos con los ojos ahora que yo estoy así cierro los ojos y al suelo chiquito si sin cerrar los ojos nomás me descuido y me voy para enfrente o me voy para atrás o para algún lado me voy cierro los ojos cierro los ojos para lavarme la cara y zumpa me voy sobre el zinc me he convencido que tanto tiene que ver el que uno mire me voy sobre el zinc me voy sobre el zinc y me voy sobre el zinc me voy sobre el zinc Gracias.